Con precios de 200 y 400 pesos para populares y plateas, se pusieron hoy a la venta las entradas para el partido entre Uruguay y la Argentina, el miércoles en Montevideo. Pese a la trascendencia del choque, son pocos los que se acercan a las tagas boleterías. ¿Cuánto los pagaste? 200 pesos. ¿Con quién te vas para el club? Con amigos. ¿Con amigos? ¿Cómo pensás que va a salir el partido? ¿Con qué expectativas vas? Mirá, con expectativas, con las mejores. Espero que por lo menos empatemos y estamos clasificados. Poca gente hay acá, ¿no? Poca gente, pero igualmente vendérselo a grande de todas. Eso seguro, sí. ¿Qué expectativas tenés para el partido? Yo creo que va a ganar la Argentina. Sí, va a ganar. Va a ser muy difícil, pero va a ganar. ¿Te gusta cómo juega la selección? No, pero le tengo fe. ¿Sacaste las entradas? ¿Te vas para Uruguay? ¿Cuánto los pagaste? 400 pesos. Ah, plata. Un poco cara. Clarísima. Igual las de Rosario eran más caras porque eran todo de reventa. Hicieron negociar y decían que hay gente que pagó la entrada buena y se quedó afuera. O sea, que no se encandalicen por la federación Uruguaya, que nosotros somos peores. ¿Zafás de laburo? Zafo de laburo, sí. ¿Qué excusa inventás? ¿O sos jefe? No, soy medio jefe. Yo pienso de que los chicos se van a destacar esta vez. ¿Qué le falta a la selección para terminar de gustar? Un poco de unión entre ellos, me da la impresión a mí. Tiene que haber un poquito más de entendimiento. Como decíamos, evitaba un hincha de acá. Entendimiento, porque no hay que olvidar de que hay muchos chicos nuevos, ¿no es cierto? Entonces, no, 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 coordinan un poco con los grandes, con los viejos, como quien dice. ¿Quiénes tienen que jugar arriba? Como formó el otro día, está bien. Sí. Cambie y después, ¿qué te pare? ¿Qué cantidad de gente vino desde las 10? Se vendieron aproximadamente 400 populares y 50 plateas. Poca la concurrencia, ¿no? Vimos poca gente. Bueno, no es barato. Y aparte, temprano, feriado, seguramente que en la tarde se van a arrimar un poco más de gente, suponemos.